Pues ponemos este tema para hablar de los buenos modales, no del idioma, de los buenos modales. Hoy hablamos de los buenos modales, o mejor, de los modales, porque hemos también hablado de los malos modales. Pero no hay alguien más perfecto para hablar de los buenos modales que la señora Carmiña Villegas, que a esta hora nos acompaña colombianísima de ascendencia paisa. Estudió en el Liceo Francés, en Bogotá, y bueno, somos amigas de la Universidad Javeriana, Carmiña Villegas. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Somos fans suyos, usted debería saberlo, porque en cada video que usted publica, comentamos, le ponemos corazones de todo, Carmiña. Gracias por estar acá. Un placer escuchar esta llamada y compartir con ustedes estos momentos. Bueno, nosotros felices, mi querida Carmiña. Hay algo que me llama mucho la atención. Ahora estábamos hablando de los malos modales. Si alguien de la mesa dijo, yo sé que Carmiña me va a dar la razón. Un mal modal, por ejemplo, puede ser comerse la hamburguesa con los cubiertos. ¿Usted coincide o no coincide con Juan Camilo? A ver, se habla siempre que la hamburguesa se come con la mano. Eso es como el punto de partida donde se autoriza comer con la mano libremente, primero porque es un plato que se come con la mano y segundo está dentro de un contexto. Normalmente, pues no se utilizan cubiertos. He visto casos en que hay personas que utilizan cubiertos porque no les gusta untarse las manos. Digamos que no sería un mal modal, yo no creo que sea algo incorrecto, más bien lo llamaría como algo sui generis. Y si ese es el caso, que no les gusta untarse las manos, pues no coma hamburguesa. Sencillo. Sí, mejor que no coman hamburguesa. Carmiña, yo quisiera saber un poco de su historia. O sea, porque usted se vuelve una experta, un referente en etiqueta, en cómo vestir la mesa, pues en cómo todos estos modales que debemos tener. Pero, ¿cómo llega esa fascinación o ese gusto para Carmiña? Bueno, en realidad es una trayectoria interesante. Yo soy psicóloga de profesión javeriana, como bien lo dijiste. Pero en mi vida he tenido la oportunidad de conocerse de manera cercana a personas con un modo de vida supremamente refinado. No para ocasiones especiales, sino en el día a día. Y no solamente refinado, en términos de una etiqueta estricta, sino de toda una atención a la gastronomía, a la mesa, a las vajillas, a servir, que es parte de su vida y de su día a día. Y aprendí, tuve el gusto de aprender al lado de ellos, porque han sido personas que me han inspirado seriamente. Una de las cuales ya murió, era una compañera a mí en la universidad, alguien muy bien de Bogotá. Y la otra persona todavía vive, tanto su mamá como ella, y son unas personas de origen libanés, o sea, libanesas de verdad. No de los inmigrantes que llegaron, sino de los libaneses que salieron a hacer aquí grandes cosas en Colombia. Y luego, por mi trabajo, pues he tenido oportunidad de visitar las grandes casas, los grandes lugares, donde todo esto se vive de una manera increíble, además con el arte que está detrás de todo este tema, que es la producción de cosas bellísimas, de porcelana, de orfebrería, de cristalería. Y eso ha enriquecido mi vida todo el tiempo, además que soy la dueña de las tiendas Carmiña Villegas. Por lo tanto, no solamente disfruto lo que hago, sino también lo vendo y lo promuevo de esa manera. Carmiña, hay un video que se volvió viral hace años y cada cierto tiempo se vuelve a estar viral en las redes sociales, que es cómo la reina comería un banano, y es la persona, el experto, explicando cómo comería la reina cuando ella estaba viva, comería un banano. ¿Usted, si la realeza británica la invita, se sentiría en las condiciones suficientes para cumplir todos los códigos de ética que exige comer con esa familia? ¿De estética, dirías tú, o de protocolo y etiqueta? Sí, de protocolo y etiqueta. Pues mira, yo tampoco soy pretenciosa y voy a decir que tengo un nivel de preparación a la altura de la realeza británica, porque yo te digo que eso debe ser un nivel de presión muy, muy alto. Lo que sí te puedo decir es que sé manejar los cubiertos con facilidad y con propiedad para enfrentarme a un banano y comérmelo en la mesa pelándolo sin utilizarle mis manos. ¡Guau! Demasiado espectacular. Carmiña, hay otro video que nos impactó. El huevo frito, ¿cómo así que hay formas de comerse el huevo frito? Obviamente, pues no estamos hablando de la comodidad de las casas, pero tal vez en un desayuno, que tal vez invitan en un desayuno de trabajo, que estamos con el jefe, que estamos con personas, y que tal vez, pues, nos sirven un huevito frito. ¿Cómo se come el huevo frito, Carmiña? Pues la verdad es que en casa seguramente lo masacramos, podríamos decir coloquialmente, el huevo frito para poder distribuir de manera homogénea la yema blandita, y muchas personas utilizan la cuchara para esto también. Cuando hice el video, los españoles, gente que me sigue de España, me decían que eso era prohibido usar cuchillo. En realidad, lo que yo busco con esto es dar un mensaje que siempre debe haber un manejo de estética en la mesa. Entonces, coger el huevo con cuchillo y tenedor o con cucharita y cortarlo todo, pues no es algo que sea bonito. En cambio, si te lo vas comiendo lentamente y distribuyendo, como te decía, la yema homogéneamente con la clara, pues digamos que se ve mejor, luce mejor, frente a una situación de trabajo con otras personas, y que no quede el plato pues todo, todo esparcido a la yema. Es más un tema estético que cualquier otra cosa, más que de modales. Carmiña, mire, pues no hay, yo creo que para nadie, nadie podría decir que no hay nada más delicioso, más placentero que sentarse en una mesa con alguien que coma bien, ¿no? Como con alguien que disfrute el arte de sentarse en la mesa, como usted lo dice, para nuestros oyentes y los que la están escuchando a esta hora, para Carmiña, cuáles serían esos no rotundos, o sea, esas cosas que nunca, por ningún motivo, podemos hacer al momento de sentarnos en una mesa y compartir con otros, pues, esta delicia de comer rico y de demostrar este arte que usted tanto nos ha enseñado en veinticinco años de carrera. Bueno, los no rotundos, no meter la mano en el plato del otro, por ejemplo, no robarle al otro así le parezca delicioso, no meter la mano en el plato del otro, eso es un no rotundo, no meterse el dedo en la boca, porque algo se le enredó, por decirte algo, no embadurnar, si se puede decir la palabra, o no esparcir las salsas y todo alrededor de todo el plato. Existe una línea cuando el plato tiene un ala como en la cual no se debe uno salir, como de la cual uno no debería salirse. Nadie ha dicho que eso sea una exigencia, ni sea un modal, ni esté escrito. Pero, por ejemplo, acá, en este punto de las salsas, por ejemplo, las papas a la francesa, cuando uno le sirve la salsa de tomate o la mayonesa, etc., ¿cuál es la mejor forma de comer papas a la francesa con salsa? Vuelvo y te digo, depende del contexto. Si tú estás en un contexto donde te estás comiendo una hamburguesa o cualquier otra comida muy informal, muy casual, pues las papas se comen con la mano. Se ponen las salsitas a un lado y se va untando cada papa, cada dos papas en una u otra salsa. Si de casualidad te sirven en la casa o en un lugar, vamos a decir, un lomo, el lomo salteado peruano, que viene con las papas fritas y estás en un restaurante, pues indudablemente las vas a comer dentro y acompañando la carne y el tomate y la cebolla, porque forma parte de todo ese plato. Por eso hay que ver las cosas dentro de su contexto. Carmiña, y hablando de contextos, yo tengo un poquito de miedo aquí, estoy un poco preocupado, porque sí, algunas de las cosas que usted dijo no rotundo, estoy completamente de acuerdo como meterse el dedo en la boca jamás, pero la de robarse, aquí hay un par de personas que robarían el plato de otro. Carmiña, si nosotros le invitamos a usted a comer en un restaurante, en la casa de uno, usted nos regañaría por la forma en que comemos, nos corregiría, o cómo sería más o menos el ambiente. A ver, empezamos por un tema un poquito devolviéndome rápidamente. Yo soy psicóloga y la gente a veces piensa que el psicólogo lo está analizando a uno todo el tiempo. Falso. Uno se da cuenta de ciertos comportamientos. De la misma manera, en mi rol, donde hoy en día la gente está tan pendiente de ser evaluado por mí, yo solamente corrijo, digo o aporto, más que corregir, aporto, solo si me lo solicitan. Y al empezar le pido a todo el mundo que esté absolutamente relajado y que actúe de manera natural. Además, pues me parece que el momento de la mesa es para compartirlo, no para sufrirlo. Sí. Carmiña, usted nos ha adelantado... Pero si yo me siento con ustedes y me dicen, me dicen, Carmiña, por favor, haznos las anotaciones que consideres del caso, yo sí se las hago, si no, no. Sí. Carmiña, usted nos ha dicho un poco ya qué comportamientos no se deben hacer en la mesa, pero yo quisiera ir un poco más allá. De acuerdo con lo que usted ha visto, lo que ha estudiado, lo que ha conocido, ¿qué es un comportamiento o cuáles comportamientos en la mesa se pueden catalogar como ordinarios? Hablar con la boca llena. Beber cuando tenga uno comida en la boca. Hablar demasiado duro y escandaloso. De acuerdo. Ese también, esos son unos nos rotundos. Carmiña, el espagueti, la pasta. Sabe que en muchas mesas lo sirven con cuchara. Cuchara, tenedor, para apoyarse el tenedor en la cuchara y así enrollar la pasta. Pero después de un tiempo, pues nos han dicho que esto está terriblemente mal hecho. ¿Cuál es la mejor forma de comer pasta? Allí las opiniones están muy divididas. Para los italianos, italianos, usar la cuchara para comer pasta, ellos le llaman también coloquialmente una gringada. Porque realmente eso no es propio de los italianos, es propio de los americanos para ayudarse a comer pasta. Porque de verdad comer pasta no es fácil. No es nada fácil y indiscutiblemente la pasta por su salsa, pues es complicada y es difícil que no salte, que no brinque, que no manche y que no, y que sea difícil llevársela de un solo bocado a la boca sin que se le quede a uno por fuera la pasta. Ni tampoco trincharla, ni tampoco cortarla para que sea más fácil. Por eso si uno se fija, es más fácil, normalmente se come pasta corta que pasta larga. Pero en fin, el tema es que las opiniones están divididas. Porque tú encuentras restaurantes en Italia donde se ponen la cuchara. ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo. Eso ya se vuelve como un poco internacional. De acuerdo, de acuerdo, no es como que, lo que pasa es que sabe que acá tal vez en Colombia si usted le sirve una pasta con una cuchara tal vez uno dice, no, está mal visto, pero fíjese que las opiniones están divididas. Así como me imagino el tema, bueno, por ejemplo, el tema del pollo, ¿qué pasa con la presa que a usted más le gusta roer el hueso? Por ejemplo, o las costillitas. Le va a dar algo. El roer el cartílago me parece espantoso. A mucha risa. Pero dígame si no, dígame si no, eso no lo ha visto en una mesa, Carmina. Pero claro que sí, pero por supuesto, pero no, a ver, digamos que no lo ve en una mesa, lo ve en una mesa más casual. Sí, lo ve en una mesa más casual donde la gente ama así el huesito y el cartílago, pero eso es más como en un contexto muy casual de picnic. O sea, la verdad, yo creo que ni siquiera uno sentaba en una mesa de cocorico cuando uno iba a comer pollo, eso era muy usual. En la mesa donde uno normalmente comparte con las personas que tienen unos modales similares a los de uno. No hay quien no lo haga, por supuesto que sí, pero no creo, no lo visualizo como que se presente con facilidad normalmente. Digamos eso esporádicamente en el contexto. Las costillitas, evidentemente, es un tema que si no están muy carnosas, pues la gente tiende a cogerla con la mano y a comérsela. Vuelvo y considero que es más de un tema de contexto. Porque no podemos decir indiscutiblemente no. No, estamos hablando de la etiqueta de la mesa en condiciones especiales, no del día a día ni de estos platos que requieren el uso de la mano indiscutiblemente. Claro, 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 tiene toda la razón, depende, depende. Todo depende del contexto, un restaurante jamás, ¿no? El tema, y además es que sabe que usualmente sigue después de la cogida del hueso con la mano y de rober el hueso, sigue la chupada del dedo, que es peor que rober el hueso. Ay, sí, espantoso. ¡Qué horror! El ruido, por favor, y el ruido. El ruido. No, 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 terrible. Carmiña. En cambio, si uno está por allá como en un picnic o en una mesa así larga de un restaurante campestre, como que no tiene que compartir eso tan de cerca. Exactamente, exactamente. Carmiña, por ejemplo, también, ¿qué pasa con los grandes trozos de comida? A veces, a veces la gente tiene mucha hambre y de repente se mete el pedazón de carne a la boca. O sea, esto es, esto es, esto es difícil, ¿no? También, complicado. Además, dura masticando cuánto tiempo. Todo depende, todo depende del, de, de la dotación de dientes que tenga. Uy, el buche es terrible, ¿no? Para poder masticar rápido. Eso es horrible, horrible, horrible. ¿Y qué tal cuando uno está comiendo semejante pedazote y le hablan? No. Y le preguntan. No, 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 no. Y entonces se lo ponen el cachete para poder hablar. Terrible. Carmiña, por ejemplo, ¿qué me dice? ¿Qué me dice del tinto? En Colombia somos el único país en el que las personas pueden soplar y sorber al mismo tiempo el tinto. ¿No le parece una cosa muy extraña? Una habilidad. Es una habilidad que hemos desarrollado los colombianos. Por ejemplo, para una bebida caliente, lo mejor que puede hacer la persona es esperar a que se enfríe un poquito, ¿o no? Claro. Por supuesto, por supuesto, esperar a que se enfríe. Y si uno le pone, por ejemplo, digamos, algún elemento para revolver, pues el mover con la cucharita sin hacer ruido suavemente ayuda a que se enfríe el contenido. Por eso siempre le ponen a uno cucharita y la cucharita ayuda si uno le da unos giros suavemente sin que se le vaya a uno a derramar, a desbordar, ni a hacer, pues, un ruido espantoso, ayuda a que el calor salga más rápidamente. Carmiña, somos fan suyos. Y tampoco ponerle un pedazo de hielo, ¿no? Porque hay otros que le piden hielo y le echan un hielo. Oiga, ¿y qué me dice, por ejemplo, la gente que le echa un hielo al vino? Al vino, al vino. Ella se ríe. Al vino, no al vino tinto, sino al vino blanco. Claro, porque la botella no está todavía fría, fría, entonces le echan un par de hielo. Entonces le dice, échele hielo. Eso es terrible también. Yo voy a decir algo, pues, porque también uno tiene que hacer su aporte personal. Si el vino no es muy bueno, yo lo hago. Yo lo diluyo. Exactamente, exactamente. Esos vinos como ácidos, dulzones ácidos que uno dice, uy, Dios mío, ya me dio dolor de cabeza. Entonces, por favor, póngamelo un par de hielos, no uno, hasta dos. Sí, eso es lo que uno ya sabe que va a pasar antes de tomárselo. No, Carmiña, venga, ya estamos en confianza, ya estamos hablando de los ruidos, de eso, no, 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 de esa comida del pollo. Y yo sí le quiero preguntar, alguna vez, yo sé que usted nos dijo que usted cuando tenía, estaba comiendo con, pues, con otras personas, usted no las analizaba y no le daba ningún tipo de recomendación si no se lo preguntaban. Pero, Carmiña, no me diga que no. Seguramente usted se ha sentado con alguien a cenar y usted dice, ¿cuándo será que esta persona se para o ya me quiero ir? Compártanos una experiencia de esas que usted diga, ustedes no saben lo que me pasó, me sentí a cenar con tal persona y mire lo que hizo. Porque seguramente algo le ha pasado. No, claro que sí, claro que sí, obviamente que no se dice con quién, ni dónde, ni cómo. Pero sí, realmente no hay nada más desagradable que sentarse en una mesa, especialmente si le queda uno al frente, ¿no? Porque entonces ya se le vuelve a uno como obsesión, ¿cómo hago para no verlo, para no verlo, para no verlo? Y sin embargo, como que uno en vez de disfrutar lo que está comiendo, como que tiene esa obsesión del otro que está haciendo mil bestialidades. Yo pienso que lo más desagradable son los ruidos. Exactamente. Digamos, si las personas, cuando hablo de ruidos no solamente me refiero al comer, me refiero al beber, pero también al hablar, a las risas, a las carcajadas exageradas, acompañados de balanceo en la silla, por ejemplo, y uno dice, ay, Dios mío, la silla, más si es en la casa de uno, no dice, me acabó la silla del comedor. Claro, claro, claro. Cuando hacen demasiado ruido con los cubiertos, eso son cosas realmente desagradables. Lo otro, que si comiasa, no, digamos que eso es manejable y definitivamente no nos han enseñado a comer bien. Eso es una realidad, ¿qué vamos a hacer? Carmiña, quiero preguntarle... Esas buenas costumbres se han perdido. Quiero preguntarle, Carmiña, por otra de las costumbres que uno ha visto en varias personas, y es esa gente que utiliza la seda dental en la propia mesa con los asistentes. No, 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 no. No, 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 no. El palillo. Perdón, pero ya esas mesas no he ido. Eso, ¿cómo se encuentra? ¿Entre eso, digamos, obviamente, es desagradable, es un mal comportamiento en una mesa de parte con otras personas? Pongámoslo más usual, es que me estás exagerando mucho el tema con seda dental. Veámoslo más fácilmente, con un palillo. Sí, es que de entrada no se pone el palillo en la mesa. O sea, usted lo pone solamente para picar, por ejemplo, cuando hay picadita, por ejemplo, de una tabla de quesos, o una, que además ya no se usan los palillos tanto, sino se usan más como unos palos especiales, ¿no? En otro material. Exacto, en otro material. El palillo ya no se pone en la mesa, ¿o sí? No, nunca se ha puesto. Nunca se ha puesto. Que nunca se ha puesto, pero ha sido utilizado mucho por la gente. Antes se utilizaba muchísimo. Y uno veía a la persona que además tenía una cosa chistosísima, ¿no? Se ponía la mano en la boca como disimulando. Pues eso no, por favor. Otra de las cosas que pienso que son molestas es cuando uno está comiendo y las personas se levantan al baño. O sea, uno no se levanta de la mesa cuando está comiendo. O sea, a menos que sea una cosa realmente... Claro, una urgencia. Importante, una urgencia. ¿Cómo hace uno para no levantarse? Si es muy urgente. Descartemos el teléfono. Descartemos el teléfono que, de hecho, no debe estar en la mesa. Pero es a aquellas personas que no les importa como los niños indisciplinados en el colegio que se levantaban al baño a cualquier minuto. Carmiña, estaban diciendo aquí los palillos, las sedas, pero es que también hay personas como yo que tenemos frenillos, tenemos brackets y lastimosamente no podemos hacer nada. La comida se nos queda ahí. ¿Qué podemos hacer? No, 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 ya va. María Camila, yo no uso nada de eso, no se preocupe. No, basta ya. Pero ¿cómo podemos hacer, doña Carmiña, las personas que tenemos brackets, si comemos, digamos, en una cena familiar y obviamente es inevitable, la comida se nos queda ahí y no queremos hablar porque se nos vería el trozo de comida? ¿Qué podemos hacer? No, 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 no. ¿Qué hay calladito? Que ese calladito. ¿Cómo? A ver, las personas que tienen brackets tienen que identificar lo que pueden comer, lo que pueden comer socialmente. Ya después en la intimidad de su casa será diferente. Pero las personas tienen claro eso y la verdad es que todo el mundo está en torno, todo su entorno entiende, ¿no? Uno tampoco se va a poner a fijarse, uy, cómo le quedaron los dientes, pues sabe que una persona tiene brackets, es inevitable. Y la persona buscará el momento adecuado para levantarse y ya y buscar cómo, por eso, por eso personalmente, hablo de mi caso, a mí no me gusta comer en los cócteles. Claro. ¿Por qué? Porque inevitablemente, pues está uno con la copa, el pasaboca, entonces la saludada o el beso y entonces el cilantro en el diente. Yo prefiero, me pierdo de cosas deliciosas, pero prefiero no comer. Si estoy, pues, en un ambiente de alguna exigencia, que si a uno le sirven una serie de pasabocas deliciosos, es porque está, pues, en un ambiente exigente, de alguna u otra manera. Entonces prefiero no, prefiero no comer nada. Y hablando del cilantro, del cilantro, hablando del cilantro en el diente, qué incómodo es, ¿no? Para la gente que además incluso lo está viendo a uno. Lo mejor es decirle a la persona, mira, en voz baja, mira, tienes un residuo en tu diente. Yo no sé. Yo no sé. Acuérdense que yo básicamente lo que hago es promover las buenas costumbres. No, no soy una experta en etiqueta ni en protocolo. Simplemente es buscar que las personas tomen conciencia que comer bien es uno de los elementos fundamentales de las buenas costumbres. No solamente comer bien, comer en torno a la mesa, poner bien la mesa, mantener esa magia de lo que es compartir en la mesa. Con familia, en primer lugar, con amigos, pero en general, todo lo que se, la comunicación que se genera en torno a una mesa es diferente que la que se genera en torno a una sala. Por ejemplo, cuando uno está sentado en la sala no es igual. Claro, totalmente de acuerdo. La mesa era un espacio como de contención, de integración. Sí, sí, y es que por eso la vamos a seguir siguiendo en sus redes porque además cada publicación es mejor. A mí me fascina, por ejemplo, las mesas que usted monta para Navidad, para alguna ocasión especial. Me fascina y le he copiado, quiero decirle, algunas de esas, de esos montajes de mesas que hace tan maravilloso, de una forma tan maravillosa usted. Así que le agradecemos, Carmiña, acá todos somos fans suyos, de verdad, y le recomendamos a la gente que si no ha ido a sus redes sociales, lo haga de inmediato. Carmiña Villegas, así tal cual, y la encuentra y la sigue. Mil y mil gracias, le mandamos un abrazo. Muchas gracias, un placer, un gusto compartir con usted toda esta charla, hasta luego. Un abrazote, gracias Carmiña, ya son las nueve de la mañana, cuarenta y seis minutos, sí, de las mejores entrevistas.